Hasta mis secretos Mírame, tócame, límpiame Señor Sáname, libérame, por tu gran amor Mírame, tócame, límpiame Señor Sáname, libérame Dios de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, la cura de un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús Arca de vida Paro y puerto Luz y salvación Dios de amores, Santa Eucaristía Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, la cura de un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús ¿Veis cuán sufrida Hoy la patria Llora su aflicción Dios de amores Santa Eucaristía La cura de un día La cura de un día La cura de un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Todo es tuyo, lo ha jurado un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Corazón de Jesús La patria unida Por ti canta El himno de amor Dios de amores Santa Eucaristía La cura de un día Mira al pueblo de tu corazón Todo es tuyo, lo ha jurado un día Todo es tuyo, salva al Ecuador Aquí estamos Señor, reverentes Inclinando nuestro espíritu Hacia tu presencia eucarística Verdadera, real Porque aquí estás tú Señor Y queremos adorarte Señor En espíritu y en verdad Reconociéndote que tú eres El Dios vivo, presente El Dios de los imposibles Tú sabes mi Dios Tú sabes mi Dios Que nosotros por sí mismo no podemos venir Tú nos inspiras Y tú haces que todos nos postremos delante de ti Adorándote, alabándote, amándote más Gracias Señor Porque tu luz nos ilumina En medio de tanto apagón Tú eres nuestra luz y nuestra salvación Tú eres la roca que nos salva Señor 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 me tienes ante tu presencia Señor Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gracia y tu poder me alegrarán para siempre. Siempre, oh Señor Jesús, córgeme y hazme dosis como tú quieras. Tócame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, córgeme y hazme dosis como tú quieras. Tócame y dame fuerzas para seguir tu camino. Tú que escuchas toda oración y que nos traes a tu presencia para oírnos, para que te adoremos, para que te hablemos. Señor, es tu gracia, Señor, es tu fuerza. Te rindo mi vida entera ante ti. Úngeme Jesús y haz que sea dócil a tu voluntad, a la voz de tu Espíritu Santo. Tócame y dame fuerzas para seguir tu camino. Te amo, Señor, te amo, Señor, te adoro, mi Dios, te alamo, mi Rey. Oh Señor Jesús, córgeme y hazme dosis como tú quieras. Tócame y dame fuerzas para seguir tu camino. Señor Jesús, córgeme y hazme dosis como tú quieras. Tócame y dame fuerzas para seguir tu camino. Ya no quiero hacer mi voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero servirte, Señor, pues tú me haces nuevo. Vivo por ti, Señor, porque me das la gracia de ser hijo tuyo. Por eso me pongo en tus manos, Señor. Haz que cada día sea más fuerte para ti, Señor. Con amor, con amor, evangelizando, sirviéndote, orando por el prójimo, por nuestra patria, en tu presencia, Señor. Haz que te adore siempre, Señor. Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Quiero alabarte, Señor, sin parar todos los días. Tú eres el Rey de mi vida, que te ponga a ti siempre en primer lugar. Tú eres el número uno, que todo puede pasar, pero no desarraigarme de ti, sino más bien aferrarme a tu presencia viva y real. Llegando a visitarte con mucha frecuencia, ahí en el Santísimo. Y eres tú mismo el que nos atrae. Y tú nos llevas al Padre. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el ángelo de mi vida. Señor, yo te quiero adorar, yo quiero hacer tu voluntad. Y quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey, el rey de mi vida, el número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy, a ti yo te rindo todo lo que soy. Sí, Señor. Enséñame amarte sobre todas las cosas. Que tú estás por encima de todo apagón. Estás por encima de toda preocupación. Estás por encima de toda violencia. Porque tú tienes el control de todo. Y si tú permites las cosas, siempre serán para un propósito. Que nos acerquemos a ti. Que hablemos contigo. Que acudamos frecuentemente a tu presencia sacramentada. Ahí, donde estás, tú siempre esperándonos. Con los brazos abiertos. Para poder llenarnos de tus bendiciones. De tantas gracias. De tantos regalos. Tú sabes cómo nos encontramos. Tú lo conoces todo, Señor. No hay nada oculto ante tus ojos. Por eso, confiamos en ti. Y si hay más complicaciones, confiamos mucho más en ti. Porque nada nos puede separar de tu amor. Porque tu amor se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que nada nos perturbe esa paz que tú nos das y que sobrepasa todo entendimiento. Que no temamos, tú nos dices que no temamos, que no tengamos miedo. Por eso, enséñanos, Señor, a alabarte y adorarte más. Quiero alabarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el ángel o de mi vida. Señor, yo te quiero adorar. Yo quiero hacer tu voluntad. Y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el Rey. Si tú eres el Rey. El Rey de mi vida. El número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el Rey. El Rey de mi vida. El número uno en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Al amo, te adoro, te doy mi vida, Señor. Contigo no temo. Tú eres mi salvador, tú eres mi luz. Mi escudo y mi refugio seguro. Tú eres mi luz, mi escudo y mi refugio seguro. Contigo puedo andar libremente, Señor. Porque tú vas conmigo. Tú eres el buen pastor. Y nada me falta. En verdes pastos me haces reposar. Allá donde brota agua fresca me conduces. Fortaleces mi alma por amor de tu nombre. Y aunque ande por quebradas muy oscuras, por valles de sombras de muerte. No temo ningún mal porque tú estás conmigo. Tu bastón y tu vara me impunden aliento. Con aceite pujes mi cabeza y rebosas mi copa. Gracias, Señor. Porque no hay nadie como tú. Solo tú, Señor. Como te cantamos. Que seas el primero, el primer amor. Que lo eres, Señor. Que seas el único en nuestra vida. En quien podamos confiar ciento por ciento. Y gracias, Señor, por decirnos que no tengamos miedo. Porque esa es una prueba de que confiamos en ti. Desesperamos en ti. Tú nunca cambias, Señor. Tú permaneces inmutable. Tú nos asistes en el momento de la prueba. Y nunca permites que pasemos pruebas que sean superiores a nuestras fuerzas. Nos basta tu gracia. Haz, Señor, que todos los que estemos adorándote, en cualquier sagrario, tengamos cada día más confianza en tu amor y que te amemos. Que te alabemos y te adoremos, Señor. Tú nos has mostrado, Señor. Nos has mostrado como las aves te cantan, te alaban. Tú nos has mostrado como las flores, los árboles del campo te alaban, Señor. Haz que nosotros podamos todos los días levantar nuestras manos hacia ti de donde viene toda dádiva de ese cielo. Que también lo transportas acá para que nosotros podamos tener esa garantía que viene de tu santo espíritu con el cual hemos sido sellados. Porque tú, Señor, tú nos compraste a precio de sangre. Por eso no tenemos miedo, Señor. Somos tuyos. Somos tus hijos. Somos tus hijos. Quiero alabarte, quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Amar tu voluntad, tu gracia a conocer, quiero alabarte. Las naves del cielo cantan para ti. Las flores del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Las naves del cielo cantan para ti. Las flores del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Quiero adorarte más y más aún. Quiero adorarte más y más aún. Amar tu voluntad, tu gracia a conocer, quiero adorarte. Quiero adorarte. Las naves del cielo cantan para ti. Las flores del cielo cantan para ti. Las flores del campo celebran tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti. Quiero adorarte más y más aún. Quiero adorarte más y más aún. Amar tu voluntad. Amar tu voluntad. Tu gracia a conocer, yo quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti Las flores del campo celebran tu poder Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos hacia ti Dice tu palabra Señor Que hasta los vientos te obedecen Te obedecen los mares, te obedecen la tempestad, las aguas Hasta los espíritus inmundos te obedecen Haz que podamos obedecerte Señor Y hacer como dice tu palabra en Daniel 3 Que todas las aguas del cielo te bendigan, te alaben y te glorifiquen Que las lluvias que caigan sobre el austro también te alaben, te adoren y te glorifiquen Oh Señor En ti ponemos nuestra esperanza Podemos tener generadores Podemos tener mil y un cosas Para abastecernos de la luz Pero tú eres la luz Tú eres aquel que dice que el que te sigue no caminará en tinieblas Danos esa luz Señor Haz que llueva Haz que llueva allá en el austro, en la amazonía Señor Y en el mundo entero mi Dios Que ya la mano del hombre nos siga destruyendo tantos y tantos árboles Que se acerque confiado a ti Gracias Señor Porque sé que lo estás haciendo ya Tu obra Señor Ven, Espíritu, ven Ven y llena hoy mi ser Ven y llena hoy mi corazón Ven y llena hoy mi corazón Ven, Espíritu, ven Ven, ven Has llové, has llové, ríos de agua viva, has llové. Has llové, has llové, ríos de agua viva, has llové. Has llové, has llové, ríos de agua viva, has llové. Tú nos has dado la fe, Señor. La fe es el arma con la que vencemos al mundo. Nos has dado la fe para creer en lo que no se ve y para declarar que viviendo en esperanza en ti, lo tenemos todo. Y por fe declaramos que estás haciendo llover donde se necesita que los embalses se llenen de ese cajudal, de ríos de agua viva. Para justificarte por amor de tu nombre, Señor. Porque tú nos amas con amor eterno y nos socorres en los tiempos de prueba. Por eso estamos aquí. Por ti vivimos. Por ti nos movemos. Por ti existimos, Señor. Tú nos pusiste aquí en la tierra sin nuestro permiso para salvarnos necesitas de nuestro permiso, de nuestro consentimiento. Señor, que pongamos nuestra voluntad en tu voluntad, Señor. Socorrenos, Señor. Mira que en otros lugares hay inundaciones. El clima está cambiando. Pero tú le das una orden y te obedecen. Y en tu nombre queremos declararnos, Señor. Que ya no hayan más guerras. Que no haya más violencia en nuestra patria. Quiebra la vara del violento, Señor. Y perdona, Señor, nuestras iniquidades. Perdona, Señor, las malas decisiones que han tomado gobernantes que han estado de turno. Señor, ten piedad, Señor. Y envía tu espíritu y haz que pueda llover. Porque tú dices que haces llover sobre buenos y malos. Y sale el sol para buenos y malos, para justos e injustos. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón. Asombe, Espíritu, ven, asombe, 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 asombe. Ríos de agua viva, asombe, asombe, asombe. Ríos de agua viva, asombe, asombe. Ríos de agua viva, asombe. Ríos de agua viva, asombe. Ríos de agua viva. 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 Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo que me amas como nadie, que por mí entregaste tu vida. Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, eres Dios de los imposibles, porque siempre te haces visible en el amor. Salvador, yo creo en ti, eres verdad que me haces libre, eres camino que me lleva a la vida. Salvador, yo creo en ti, eres Dios de los imposibles, porque siempre te haces visible en el amor. Salvador, yo creo en ti, eres verdad que me haces libre, eres camino que me lleva a la vida, mi Salvador. Oh, gracias por esa fe, Señor, que me haces declarar lo que no se ve, que ya lo tenemos, Señor. Gracias, Señor. Ahora, gracias por la esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra alegría. Mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Señor, mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú, Señor, mi esperanza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Ah, Señor, que por amor a nuestros hermanos que se encuentran confundidos, perdidos, descarriados, podamos hacer oraciones por él de ellos. Que podamos, Señor, que podamos amarlos como tú, como tú nos amas, Señor, como tú nos has amado a nosotros, sacándonos del fango. Y cada día que tropezamos y resbalamos, tú nos levantas con amor. A que podamos, Señor, a que podamos servirte con ese amor, Señor. Que podamos creer que todos aquellos que hacen maldad en las calles se convierten y van a ser testimonios vivos de tu amor, de tu bondad. Que cada uno pueda decirte que te ama, que podamos hacer como Pedro, que después de haberte negado tres veces, declaró tres veces que te quería, que te amaba, gracias, Señor, porque aquí tenemos la fe, la esperanza y el amor. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, Señor, hasta mis ángelos. Mírame, tócame, tócame, tócame. Límpiame, Señor, sáname, tócame, sáname, tócame, sáname, 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 s Por tu gran amor Te amamos Señor Por sobre todas las cosas Gracias Señor Porque hoy mismo Nos sanas Nos liberas, nos conviertes Por tu gran amor Nos das la lluvia Nos das el agua Y sin exagerar Gracias Señor Que no haya inundaciones En ninguna parte del planeta Que se acaben las guerras Y que todos podamos amarte Amando al prójimo Tu sabes que te amo Tu sabes que te quiero Tu lo sabes todo Señor Hasta mis aguelos Tu sabes lo que pienso Tu sabes lo que siento Tu lo sabes todo Señor Hasta mis secretos Mírame Mírame Tocame Límpiame Señor Sáname Libérame Por tu gran amor Mírame, límpiame Tócame Señor Sáname, sintérame Por tu gran amor Tú sabes todo de mí Y aún así me amas Tú sabes todo de mí Que yo a ti te amo, Señor Gracias, Señor Gracias por tanto amor Gracias por salvarnos, mi Dios Gracias por escucharnos Y por bendecir a esta emisora Y darnos más oportunidades Para seguir evangelizando Te agradecemos en tu nombre Vijo Jesús Y por María, nuestra Madre Amén Dios de amores Santa Eucaristía Mira al pueblo De tu corazón Todo es tuyo Lo han jurado un día Todo es tuyo Salva al Ecuador Corazón de Jesús Arca de vida Paro y puerto Luz y salvación Dios de amores Dios de amores Santa Eucaristía Mira al pueblo De tu corazón Todo es tuyo Lo han jurado un día Todo es tuyo Salva al Ecuador Corazón de Jesús Corazón de Jesús De cuán sufrida Hoy la patria Llora su aflicción Dios de amores Santa Eucaristía Mira al pueblo Mira al pueblo De tu corazón Todo es tuyo Todo es tuyo Lo han jurado un día Todo es tuyo Nos unimos a toda la audiencia de la voz de María desde nuestra capilla Espíritu Santo Vamos a rezar juntos delante de Jesús sacramentado Pedimos por sus necesidades Que afrontan también Las familias ecuatorianas A causa de los cortes energéticos Y también la violencia Pedimos ante Jesús Rey de Reyes Dueño y Creador de nuestras vidas Sea por siempre bendito y alabado Sea por siempre bendito y alabado Sea por siempre bendito y alabado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llenar esa gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Sanada María Madre de Dios Pueda con nosotros Pueda con nosotros Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Cuéntanos en el sitio Les diste pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos consejas generar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Se preparan ahora para recibir la bendición con el Santísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos Señor sacerdote santos. Danos Señor sacerdote santos. Danos Señor familias santas. Danos Señor voluntarios, oyentes y conductores santos. Danos Señor oyentes, conductores santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles. La escuchaste, te ofrecí el vino y el pan, y tú lo santificaste. Y sucedió un milagro de amor, se convirtieron en tu cuerpo y tu sangre. Pan vivo, guardado del cielo, para mi salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, pasará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.